Píntate los labios María Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Es lo que sufre María, ha sufrido un desengaño Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, ya no suene ven a la calle María Píntate los labios María, se pintan los labios de la mujer María Píntate los labios María, píntate Los labios ven a bailar el sol Píntate los labios María, María me son montuno de su brazón Píntate los labios María 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 Píntate los labios María